Música Visión Mundial ha dado una ayuda a la Escuela Mardengo Guerrero donde yo puedo seguir con mis estudios y que estoy en sexto grado ha dado paquetes de cuadernos, lápices, lapiceros, algunas mesas y cooperaciones Visión Mundial a mí me ha ayudado mucho y le agradezco mucho por todo lo que ha hecho y también por hacer estos proyectos realidad, muchas gracias Hay niños de siempre, hay niños aquí, dentro de la gente queriendo salir Hay niños que nunca vendrán hasta mí, solo en las palabras que debo decir